Siete minutos de la mañana, amables televidentes, buenos días. Gracias por seguir en nuestra sintonía en la noticia primera emisión. Me acompaña Jorge Escobar. Qué gusto volver a verte, Jorge. Buenos días. Igualmente, Luisa, el gusto es para mí y también para todos ustedes, amables televidentes. El presidente Guillermo Lazo asistirá a la Asamblea Nacional este miércoles a las 10 de la mañana. El objetivo será entregar el proyecto de ley de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República entregará este miércoles en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía en el control de la seguridad interna del país. Justamente estamos evaluando, tras la sentencia de la Corte Constitucional, cómo vamos a darle a la ciudadanía la posibilidad de que esa pregunta, que era importante, pueda ser tratada y sobre todo que garanticemos de alguna manera que pueda haber realmente un trabajo de las Fuerzas Armadas articulada con la Policía Nacional para enfrentar la inseguridad. El tema llegará a manos de la Asamblea luego de que la Corte Constitucional señalara que este cambio no se puede tramitar mediante consulta popular. Bueno, lo de las Fuerzas Armadas, la Corte Constitucional ratifica esto que ya se había señalado y es que el proceso es reforma constitucional, no es un enmiendo. ¿Qué significa esto? Que tiene que venir a la Asamblea Nacional y pasar el proceso de reforma constitucional establecido en la Constitución, es decir, dos debates en el pleno de la Asamblea Nacional para que después pase a referéndum constitucional. Los asambleístas ven con expectativa la llegada de este proyecto. En verdad sería bueno porque apoyarían a la policía, porque la delincuencia es demasiado y la policía no abarca. Tiene que hacerse una reforma a la Constitución y eso tiene que ser calificado una vez por la Corte Constitucional, luego viene a la Asamblea Nacional y se ve para que finalmente termine el cambio en la Constitución. Luego de eso sí podría aplicarse a la ley que hay, por ejemplo, del uso progresivo de las Fuerzas, a la ley de las Fuerzas Armadas, a la ley de la Policía Nacional. De existir apoyo por parte de la Asamblea, cuya mayoría es opositora al gobierno, se espera que la iniciativa se trate en un plazo de 90 días. Pero, ¿logrará el Ejecutivo conseguir los votos en el Parlamento? La voluntad, porque esto no es un tema de los votos si estamos buscando, no. Aquí todas las bancadas han dicho que están dispuestas a hacer todo lo que hay que hacer para enfrentar la inseguridad. Pues ahora está en sus manos. Y la venta de medicinas para el tratamiento de enfermedades gripales se han incrementado últimamente en las distribuidoras farmacéuticas en el centro de Guayaquil. Adriana Peralta nos tiene los detalles. Veamos. En un mes, aumentaron progresivamente los casos de COVID-19 en Guayas y Pichincha, ha señalado el Ministerio de Salud Pública, al tiempo que piden mantener las medidas de autocuidado, en sí, por todas las enfermedades respiratorias. Y en las distribuidoras farmacéuticas ubicadas en el centro de Guayaquil, ya han incrementado las ventas, sobre todo de antigripales. Así lo corroboran los vendedores. Y que los precios se han mantenido. Por ejemplo, una caja de medicamento para facilitar la eliminación del exceso de flema está a 16 dólares con 70 centavos. Y una caja de analgésico para el dolor y la fiebre está a 6 dólares con 25 centavos. 39 dólares tuvo exceso porque compramos como 6, 7 cosas y llevamos. Ciertos usuarios nos indicaron que en determinadas farmacias sí han notado un leve incremento de esta última medicina. ¿Cuánto le costaba antes un antigripal y cuánto le están cobrando ahora? Este me valía 50 centavos, ahorita vale más, vale como 80, 80 centavos, 75. También están los más precavidos que indican que no han relajado las medidas de bioseguridad. Sí, claro, porque hay muchas personas que no se protegen, entonces andan con gripe y contagian a los demás. ¿Qué medicinas ha comprado en ese sentido? Por ejemplo, algo, jarabe para la tos y alcohol. Nunca le he dejado, desde el 2020 no le he dejado. El municipio de Guayaquil sostiene que existe un incremento del 465% de casos de COVID-19 en la ciudad, siendo los más afectados los adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y niños. Informó Adriana Peralta. Siete de la mañana con 16 minutos y un incremento de cerca del 300% de atenciones pediátricas por síntomas respiratorios se registran en las últimas semanas en el hospital IES Quito Sur. Esa casa de salud aumentó más de 30 camas en cuidados intermedios para asistir a los pacientes. Retomar el uso de mascarillas y ser prolijos con el distanciamiento físico y lavado de manos es la recomendación del Colegio de Médicos de Pichincha. Esto tras los reportes de incremento de atenciones en las casas de salud por síntomas respiratorios. Pues la gran cantidad de personas que están concurriendo a diferentes tipos de eventos públicos, la posibilidad de aumentar el contagio, ahí está, está a la vista. En el hospital Sentinela IES Quito Sur, durante las últimas ocho semanas existe un aumento sostenido de atenciones en emergencia por síntomas respiratorios. En adultos entre un 30 a 35% y en niños un 300%. A noviembre, que cerramos ya el mes, cerramos con aproximadamente 8 mil atenciones en pacientes pediátricos con sintomatología respiratoria. En octubre teníamos consolidado en el mes de octubre 3 mil 600 atenciones. 500, 400 pacientes por día que acuden a las salas de emergencia buscando atención. La sugerencia del Colegio de Médicos de Pichincha es retomar la virtualidad escolar. En este momento se haga una suspensión de las clases prácticamente de todo el sector de estudiantes porque es a ese nivel que se están produciendo los contagios. Según las autoridades del IES Quito Sur, existen tres virus circulando que predominan. Principalmente influenza tipo A, que ocupa más del 60%, virus incitial respiratorio y COVID. COVID la positividad ha aumentado efectivamente, pero es parte de la circulación en sí mismo, no es un rebrote epidémico de COVID. Al momento esta casa de salud tiene un plan de contingencia. Algunas cirugías programadas y áreas como medicina familiar se han suspendido para atender a pacientes con síntomas respiratorios. Aumentamos 30 camas el fin de semana, crecimos de 64 a 94 camas. Está planificado aumentar en esta semana hasta 140 camas de capacidad hospitalaria para pediatría. El promedio de espera en atención a emergencias de acuerdo a datos del propio hospital IES Quito Sur es de entre tres a cuatro horas, informó Sofía Vintima. A salir de estudios para, a esta hora de la mañana, retomar nuestro contacto con Jorge Salazar. Esa mantiene en el cantón en Loria Alfaro, Durán, pero esta vez con una denuncia comunitaria. ¿De qué se trata? Es lo que te preguntamos, mi querido Jorge. Adelante con tu reporte. Buenos días, Luisa y queridos amigos, así es. Aprovechando nuestra pequeña estadía en Durán, hemos venido a denunciar un problema acerca de los robos de tapas de alcantarilla. Fíjese, Luisa y amigos, que se han robado nueve de estas pequeñas estructuras de hierro provocando mucho riesgo para los peatones. Aquí estamos. Lo que ha hecho el municipio de forma paliativa es colocar pequeñas tapas de madera para que los peatones no vayan, voy a cerrar, cuidado, para que los peatones no vayan a caer, lesionarse, resultar heridos. Y repito, son nueve tapas las sustraídas en las últimas horas. Y se espera ya que también muy pronto ya coloquen las tapas de hierro. Me cuentan que en lo que va de la presente administración de acá del municipio de este cantón se han robado doscientas tapas de alcantarillas, de agua potable, de cableado, de operadoras telefónicas y demás. Y aquí vemos nueve alcantarillas que estaban destapadas, pero, repito, se han colocado estas pequeñas estructuras de madera para que las personas no caigan. Esto sucede al pie de la avenida Nicolás Lapenti, la vía principal. En plena vía principal se han sustraído las tapas de hierro. ¿Y quiénes son? Lastimosamente, pues, personas en situación de indigencia. Muchas veces consumidores de drogas venden estas estructuras de hierro para sustentar su vicio. Esta acá, afortunadamente, no lograron llevársela. No obstante, sí la dañaron, porque lo que hacen es picarlas para sacarlas, llevarlas a estos sitios recicladoras donde funden el hierro y ganarse unos cuantos dolaritos. Allá podemos ver tres tapas más que han sido sustraídas, pero que, repito, insisto esto, insisto con esto, han colocado por parte del municipio varias tapas de palo, porque esto es muy peligroso. Es un campo minado, podríamos decir, pero de huecos, donde la gente puede caer. Son nueve. Vamos a tratar de conversar con los habitantes de este sector. Y lo irónico es que es al pie de la vía principal bajando el puente. Es un lugar bastante concurrido. Pero seguro estamos que estos robos se dan en horas de la madrugada. Caballero, buenos días. Una consulta. Vemos que se han robado nueve tapas de alcantarilla. ¿Esto siempre pasa en Durango? Sí, normalmente sí. Suele pasar mucho. Estamos en la principal, que se dé esto. ¿Vende? Estamos en plena principal y que se dé esto. Sí, lamentablemente así es Durango, por desgracia. A veces las personas no respetan o... ¿Quién roba estas tapas? ¿Dónde las venden? Normalmente suelen ser los chamberos que se llevan las cosas para venderlas en las recicladoras. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigo, buenos días. ¿Se están robando las tapas de las alcantarillas en Durango? Así veo, pero la verdad es que yo no soy de aquí. Sí voy de aquí. ¿En todo caso esto es peligroso para el teatón? Claro, incluso para el personal mismo, para la gente. Muchas gracias. Bueno, aquí está planteada, hecha pública, la denuncia de la sustracción de nueve tapas de alcantarilla. Estamos seguros que el municipio de acá, de Durango, va a tomar los correctivos del caso, porque si se robaron las hierro, esos de palos, seguro estoy que no van a ahorrar mucho, para que coloquen nuevas tapas con más seguridades y que las cámaras que la misma alcaldía instaló sobre esta avenida principal cumplan su objetivo, que es de evitar o al menos captar a los responsables de estos robos para que no sigan haciendo lo mismo y afecten a los habitantes de Durango. Me despido con esta cifra, 200 tapas robadas en lo que va de esta administración en la alcaldía de Durango. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más noticias. Seguimos disfrutando de ese ambiente navideño propio de estas fechas del mes de diciembre. Y todos nos preparamos, particularmente el sector comercial de Guayaquil, que sea lista para lo que serán las largas jornadas de ventas por Navidad y fin de año. Las proyecciones de este 2022 superan a lo que se obtuvo en el 2021. La mercadería destinada para regalos de niños es la que tiene más salida en los locales. Veamos. Es el ambiente en la bahía de Guayaquil. A dos semanas de Navidad y las ventas de artículos para los más pequeños de casa ya comienzan a moverse con intensidad en locales comerciales. Este muñeco lo quieren mis nietos y con la economía estamos buscando algo que nos salga por dos, o sea, en menor precio. Más que todo esto ayuda a hacer que el Ecuador vuelva a tener la buena economía que teníamos antes. Y así como los juguetes, existe un sinnúmero de mercadería que se comercializa para estas fechas, las dos últimas semanas más fuertes del año. Por lo que en estos locales solo esperan que en los próximos días el nivel de ventas se incremente. Al parecer están esperando que vengan los aguinaldos, los bonos, los besos. Entonces posiblemente para la quincena ya pueda que mejoren las ventas. En lo que llevan juguetes, si por ejemplo hay carros a control remoto, cocinitas de plástico, muñecas y un poco más para niños lo que es monopatines, triciclos. Para la Cámara de Comercio de Guayaquil este año será mejor en ganancias. En el 2021 cerraron con cifras que llegaron a los 8.900 millones de dólares. Y la proyección para ese 2022 están por los 9.300 millones de dólares, con un incremento del 4,6%. El no tener restricciones para circular y además de eso comercio electrónico y ofertas y de alguna manera que hayamos podido hacer nuestras vidas normales durante el 2022, lo cual no ocurrió desde el 2019, eso también ha potenciado el comercio de una manera positiva. Mientras que por acá tienen las bodegas el stock suficiente para lo que serán las masivas jornadas de ventas en lo que resta de diciembre, todo para recuperar lo perdido en años anteriores. No nos podemos quejar porque igual siempre los padres decidimos siempre comprar algo para nuestros hijos ahora en Navidad. Informó Charlie Pisa. Siete de la mañana con 34 minutos, ahora vamos con Adriana Peralta a propósito de un intento de suicidio. Sí, una mujer anoche intentó lanzarse desde el puente de la Unidad Nacional. Gracias a Dios la ayudaron. Adriana, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están compañeros y amigos televidentes? Más de una hora tardó la búsqueda de una joven de aproximadamente 24 años que se lanzó desde el puente de la Unidad Nacional, justamente en medio de este puente. Desde ese punto ella se tiró al río en sentido pues Durán la puntilla, aparentemente por un tema sentimental. La chica se tiró y luego empezó inmediatamente la búsqueda por parte de los elementos del cuerpo de bomberos una vez que un joven que acompañaba a la chica dio aviso a las autoridades de lo que había ocurrido. Ella flotó por aproximadamente 5 kilómetros y allá justamente por la ciudadela Abel Gilbert, los moradores también aportaron con información de que la habían visto y por eso se la ubicó más rápido. Tenemos los detalles sobre este caso que por cierto se la rescató con vida, aunque tenía varios golpes. Veamos todos los detalles en el siguiente reportaje. Una depresión amorosa habría motivado a la mujer de 24 años a lanzarse desde el río Babaoyo, desde el puente de la Unidad Nacional, en el tramo Durán la puntilla, en Guayas. La situación fue advertida por testigos, por lo que de inmediato elementos del cuerpo de bomberos activaron un operativo de rescate por agua. Avanzamos al punto de verificar la novedad, teniendo como resultado una persona que efectivamente tenía ya más de 15 minutos que se había lanzado. Procedimos a coordinar y trabajar en conjunto con bomberos Guayaquil y con nuestro personal de la unidad fluvial para poder hacer la respectiva búsqueda en el puente. La fémina fue localizada a 5 kilómetros de distancia de donde se lanzó. Presentaba golpes y laceraciones, motivo por el cual fue trasladada en una ambulancia al hospital del IES de Durán. Según información de los familiares, la chica sí tiene conocimientos de Nado. La chica iba por versiones de moradores que se encontraban en la altura de Bell Gilbert, le habían indicado que la habían observado y que la chica iba flotando. Al parecer eso nos ayudó bastante también y también no rendirnos en el esfuerzo de encontrarla. Amigos y familiares de la chica rescatada acudieron a la casa asistencial para conocer su estado de salud. Extraoficialmente se informó que la mujer trabaja en una empresa privada del sector, informó Jorge Salazar. Y así como ustedes pudieron ver, compañeros y amigos televidentes, afortunadamente la rescataron con vida. Se encuentra estable de salud pese a los golpes que recibió propio de haberse lanzado del puente hacia el río. Sin embargo, en el momento, ya cuando la rescataron, la trasladaron hasta un hospital cercano para que sea evaluada por los galenos de turno. Es la hipótesis que se maneja que sería por un tema sentimental, pero todavía esa situación no está clara. Vendrá la investigación posterior, pero bueno, también queremos aprovechar para destacar el trabajo del cuerpo de bomberos de aquí de Durán. Ellos no desmayaron, por más de una hora realizaron la búsqueda y también la ayuda de los moradores que escuchaban los gritos de la muchacha que pedía auxilio cuando estaba aproximadamente a la altura de la ciudadela Abel Gilbert. Y bueno, ese aviso fue vital también para que los bomberos se trasladaran muy rápido hasta ese punto y la rescataron. Es el reporte que tengo para ustedes. Continúan con más noticias desde Estudios. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 42 Minutos. De vuelta con ustedes para contarles que dos funcionarios de Ban Ecuador y dos usuarios pasaron un gran susto cuando sujetos armados los interceptaron y robaron el vehículo en el que se movilizaban en la provincia de Los Ríos. Las víctimas fueron abandonadas en la vía a Quevedo. En el vehículo de uso institucional se movilizaba un gerente, una funcionaria de Ban Ecuador y dos usuarias. Iban de Mocache a Quevedo, pero en la parroquia San Carlos fueron interceptados por otro vehículo. Habrían sido interceptados por un vehículo donde se bajaron varias personas de sexo masculino, los mismos que mediante la utilización de armas de fuego procedieron a intimidarles y a robarles sus pertenencias, incluyendo el vehículo en el que se movilizaban. La policía descartó el intento de secuestro y confirmó que todos los ocupantes fueron abandonados en el trayecto a Quevedo y que están a salvo. Todos están en perfecto estado, conozco que se encuentran ya en sus domicilios, obviamente con el susto del caso suscitado. El vehículo, una camioneta de la entidad bancaria, fue abandonada en la ruta ecológica de la ciudad del Río y posteriormente recuperada por la Policía Nacional. Es importante poner la denuncia y dar a conocer a la policía o al ECU-911 para que inmediatamente se articulen. Los robos de vehículos se registran en estos cantones de la provincia de Los Ríos con la misma modalidad, trasladan a los ocupantes en el automotor y los abandonan en zonas apartadas para llevarse los carros, informó Odette Camacho. Continuamos con más noticias, delincuentes intentaron sustraerse un cajero automático al sur oriente de Quito. La alarma comunitaria evitó que los sujetos se lleven el dispositivo electrónico. A eso de las dos de la madrugada, los vecinos del barrio San Blas, al sur oriente de Quito, escucharon un estruendo similar a una explosión. Uno de los testigos se levantó y observó por la ventana que en la farmacia habían movimientos extraños. Una camioneta estacionada de forma inusual, sin pensarlo, dos veces activó la alarma comunitaria y fue la mejor decisión. Una vez que nosotros hemos sonado las alarmas, ya hicieron, dispararon dos veces y se fueron. Varios sujetos a bordo de una camioneta y un auto planificaron robar el cajero automático colocado al interior de la farmacia. Terminaron con las seguridades de la puerta a Lanford y en esta oportunidad a la camioneta amarraron una cuerda y buscaron desprender el dispositivo de la caja donde estaba colocado. Hacen estado jalando con una camioneta doble cabina, jalándola, ahí está ese cajero. La acción de buscar desprender el cajero generó el fuerte estruendo, lo que despertó a los vecinos al sonido de la alarma. En cuestión de minutos, decenas de personas salieron a ver lo que pasaba. Los delincuentes al verse prácticamente perdidos, se fueron, pero antes dejaron un mensaje. Al aire dispararon, por lo que se han asustado algo de eso ahí. De acuerdo al informe policial, los delincuentes no lograron llevarse el cajero automático, tampoco el dinero que guardaba el dispositivo electrónico. La policía llegó al llamado de emergencia. Los delincuentes no tuvieron tiempo a buscar el dinero. En esta oportunidad se fueron con las manos vacías, prácticamente cruzaron nadando el río para morir en la orilla. No existió ningún tipo de violentamiento con explosivos. Unidades investigativas de la policía trabajan en el caso, en el sector varias cámaras de seguridad, que son periciadas en busca de algún detalle que ayude a identificar a los delincuentes que al parecer empezaron a buscar su bono navideño. Posiblemente habían sido dos camionetas con varias personas sospechosas. En esta oportunidad solo se reportaron daños materiales. En Quito informó Iván Casamen. Siete de la mañana con 52 minutos, Jorge y amables televidentes. Las imágenes que vemos en pantalla corresponden a un asalto en Quito, exactamente en el sector de Plaza Lucía, a las nueve de la noche. Anoche cuatro personas fueron asaltadas por motorizados. Sí, bárbaro, la gente grita, corren asustados. Esto se dio cuando llegaban a su domicilio en la capital. Como vemos, definitivamente estos delincuentes son unos despiadados, desalmados. Mira cómo esta mujer corre despavorida, acompañada de la otra, cae al suelo y allí igual es despojada de sus pertenencias por estos delincuentes. Que no tienen ni Dios ni ley, que no respetan a nadie y que mantienen en zozobra la tranquilidad de los ciudadanos. Ahora, observemos cuántos fueron los motorizados. Uno, dos, tres, cuatro. Los que atacaron de manera cobarde a estas dos mujeres mientras llegaban a su casa. Fíjense cómo incluso una de ellas trata de defenderse lanzando una de las fundas de las compras en contra de este pillo que finalmente se le lleva el teléfono celular. Dejan hasta las compras botadas en la acera al pie de la casa producto de esta alarma por estos sujetos que van en motocicletas. Cuatro para dos mujeres que venían haciendo las compras. Doloroso, siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Estamos desprotegidos. Una pausa, ya volvemos. Antes de concluir el pensamiento del día, mucha atención. La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. Así es, la soberbia y la egolatría son pésimas consejeras, Luisa. Coincido contigo, Jorge, y amables televidentes. De esta manera estamos finalizando la presente entrega informativa. Pero listos porque ya viene el mejor equipo. Aquel que sí resuelve los problemas de tu comunidad. Integrado por Rosita Elena Báscones, José Luis Arevalo y, por supuesto, San Rodolfo de Guayaquil. Amigos, que tengan un día estupendo. Igual para ti, Miquel. Igualmente para ti, Luisa, ya estaban extrañando que santifique su nombre. Bueno, por supuesto. Es el día con ustedes, la noticia de la comunidad. Buen día.